Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de noviembre, celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, cuyo nombre significa hombre prudente. Ha sido uno de los santos muy activos a favor de la iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. Tomó muy en serio aquella frase de Jesús, Quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por mí la encontrará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. El Papa Pío X dijo, refiriéndose a él, este es un osequio del cielo. Su cuerpo se conserva incorrupto en la cripta de la Catedral de Milán. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que conserve en su pueblo el espíritu que infundió en San Carlos Borromeo para que su iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de su hijo. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también se has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.